Información fresca de último momento, ya que al parecer todo estaba predestinado a lo largo de estos años Ya que MyCrack ha dado poco a poco durante los últimos 3 años spoiler o pequeño adelanto de lo que se iba a ir viniendo Para comenzar, la muerte de Trollino La muerte ya estaba escrita hace varios años debido a que Mike nos tiró un primer spoiler mediante un tweet el día 23 de octubre del 2018 Donde nos anuncia que Trolli moriría Este tweet, Mike lo volvió a recalcar hace unos días donde nos comunica que ya nos había avisado de que Trolli iba a morir Pero nadie se esperó que sería en su serie llamada Las Perrerías de Mike Que acaba de finalizar con un final épico y muy trágico que a todo nos dejó en shock y con ganas de tener un psicólogo a largo plazo Ahora, la noticia que todos estábamos esperando y es... ¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Las Perrerías de Mike? Y volvemos nuevamente a Twitter donde Mike, al ver que el fandom estaba alocado sobre lo que pasó No pudo cerrar el hocico Y lanzó un datazo sobre cuándo se estrena la segunda temporada Y... bueno La increíble y buena noticia es que no nos dejará esperando como hora de Mikelino 2 ¡Dios mío, MyCrack! ¿Qué esperaba sacar esa serie? En fin Ya que el regreso de esta segunda temporada está prevista para el mes de septiembre de este año como lo anuncia en su tweet Pero eso sí, recuerden que puede variar por motivos X o por motivos Y Digo esto ya que si no se han dado cuenta que en un principio Las Perrerías de Mike salían cada dos semanas Que al final y al cabo quedó al pedo porque hubo capítulos que se retrasaron hasta tres semanas Pero quedémonos con la palabra de Mike Que afirma el lanzamiento de la segunda temporada de Las Perrerías de Mike Que sale en septiembre de este increíble año 2021 Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si es así no olvides dejar tu pedazo de like De suscribirte a este canal De activar la campanita de notificaciones De compartir este video con todos tus amigos Y darle las gracias a Benji Blade por reforzar esta información Sin nada más que decir Ten un buen día Adiós ¡Y BUENAS! ¡Suscríbete al canal!